Debido a que cuatro alcantarillas se quedaron sin tapa en el último tramo del malecón costero, son llantas las que indican que hay que conducir con precaución en dicha zona. Estas llantas se encuentran en la novena etapa del malecón costero, metros antes del cruce con la avenida Francisco Mata Aguilar en una de las entradas al fraccionamiento Puerto Esmeralda y la calle Santa Trinidad en la colonia Lomas de Barrillas. Son dos llantas por carril y en todas la constante es la misma. Servir de señal en el hueco que quedó de las alcantarillas sin tapas. Al menos en dos de estas se observan varios neumáticos al interior. En el caso del carril de Oriente a Poniente, una de las alcantarillas tiene hasta cuatro llantas en su interior y otra tiene cinco, lo que refleja que esta situación tiene varios meses y que no son las primeras en colocarse para evitar accidentes vehiculares en esos tragos. Se desconoce si las tapas se rompieron o fueron robadas al ser de material ferroso para ser vendidas como chatarra. Sin embargo, la recomendación es bajar la velocidad en ese punto y esquivar las llantas. Imágenes de Felipe Guzmán, López Cabrera, Corporativo Imagen del Golfo.